Ya estamos aquí en la tienda Lamor, para toda la gente que se está conectando, un fuerte abrazo, cordial saludo aquí desde esta tienda que viste a los mejores vaqueros y a las hermosas vaqueritas, para las muchachas, para las mujeres, para que luzcan hermosas en los jaripeos y para que luzcan preciosas el próximo domingo en el aniversario de gigantes del jaripeo. Es que para que les mandamos cordial saludo aquí desde la tienda para que vengan, ya tenemos las sorpresas y los regalos, ya llegaron los discos de Guisador Norteño a las primeras personas que vengan a comprar su boleto, se les va a otorgar un disco original de Guisador Norteño y por supuesto también un disco de Príncipes de Tuzantla para que se vengan a las primeras personas, en la compra de un boleto también les vamos a otorgar una cortesía. Diez primeras personas que vengan a comprar un boleto tendrán una cortesía de parte de Gigantes del Jaripeo, de parte de Príncipes de Tuzantla y de los amigos de Guisador Norteño. Pues ya estamos aquí con el amigo Rafita, Rafita Junior, una parte fundamental integrante de Príncipes de Tuzantla, están preparados, están listos para el día domingo, Rafita, pues bienvenido a... Muchas gracias mi amigo, no es porque estamos ya presentes para invitar a toda la gente, verdad, que nos acompañe ese día, ya saben que por ahí estaremos tocando todos nuestros éxitos y un gran evento que no se pueden perder. Esta es la vida de Rancho, una canción que está sonando fuertemente, que la ponemos en Gigantes y Loloz de Arbolota, el gallinero, mi Rafita, pues uno de los temas éxitos que está sonando fuertemente. Viene un próximo material para platicar a la gente, para que estén listos, porque lo vamos a estrenar en Gigantes del Jaripeo y para que le siga la huella a Príncipes. Así es, que estén muy pendientes porque ya estamos trabajando en la nueva producción y próximamente estrenando aquí en Gigantes del Jaripeo. Y ya lo saben mis amigos, próximo domingo vienen los más perrones de Tierra Caliente, vienen Players de Tuzantla, vienen Príncipes de Tuzantla, en una actuación especial, déjenme decirle a la gente que de último momento nuestro amigo Efraín Toledo, que también ha sido parte fundamental de patrocinadores de Gigantes del Jaripeo, estará en una actuación especial y estará cantando con los amigos de Príncipes de Tuzantla. Ahí estaremos acompañándolo, toda la gente que no sabía esto, estaremos nosotros acompañando a nuestro amigo Efraín Toledo en una actuación especial. Y ya lo saben mis amigos y por supuesto no pueden faltar los guapangos michoacanos al estilo de Guisador Norteño para toda la chavalada, la juventud del baile, terminando luego luego el Jaripeo en el último toro donde estará la banda El Rosario de Michoacán para toda la gente de la tenencia Morelos, sus alrededores aquí del centro de Morelia. Pues déjame decirle que la banda El Rosario estará tocando en los zonas los 15 toros, 5 toros de Rancho Camila y 5 toros de la Pionera de Cuto y 5 toros también de la Escuela de Rancho del amigo Pepe Guillén. Y hay 3 palomillas, teníamos contemplados a Baquipo, Baquero Bronco y Guadalupanos de Morelia y levantaron la mano a la Michoacana del compa Rigo y dijo, también nosotros queremos participar, pues vámonos 5 y 5, ¿qué les parece? Pues ahí está la invitación mis amigos, ahí están los 15 toros que estarán jugándose en la música, por supuesto, en los zonas el drama del Rosario de Michoacán. Y terminando el Jaripeo rápidamente sube al escenario y se va al norteño y de ahí hasta que el cuerpo aguante, hasta que ustedes nos digan a qué horas terminamos esta gran fiesta, amigo este, amigo este Rafita. Los chavos, los muchachos listos y preparados para el próximo domingo. Todo listo, todo listo. No se les olvide este domingo 8, ahí estaremos presentes. Ya lo saben mis amigos, el próximo domingo, venga este luzca esplendoroso el próximo domingo allá en el Palacio del Jaripeo, el Relicario de Morelia. Comenzamos a las 4, 15, 4 y media por muy tarde, ya estaremos haciendo la presentación y de ahí va a ir a disfrutar un gran espectáculo. Y déjame decirle que tendremos también allá en la plaza, tenemos regalos, tendremos gorras, playeras, camisas de todos los patrocinadores de la gente que ha formado parte de este gran proyecto de Don Ramiro Cornejo, que es Gigantes del Jaripeo. Amigo Rafita, ¿cómo es que quieres agregar de parte de Príncipe de Tuzantla? Pues nada más a toda la gente volver a invitar, que no se les olvide. Habrá bastantes regalos y dejarles los discos por aquí a todas las personas que lleguen ahorita a comprar boletos aquí a la Mono, se les va a regalar un disco original de Los Príncipes del Salmo. Y ya lo saben, a las primeras 10 personas que vengan a la Tienda de la Mono, les vamos a bosequear un disco original de Príncipes y un disco original de Guisabón Orteño. Y aparte de la compra de su boleto, las 10 primeras personas les vamos a otorgar una cortesía. Así es que mis amigos, desde Tienda de la Mono, los amigos de Gigantes del Jaripeo, los invitamos a saludos cordiales en todas las redes sociales, a todas las páginas que comparten sus amigos de Gigantes del Jaripeo, Arnulfo Leal y mi compañero Gerardo Chargoya. Les mandamos un fuerte abrazo y sigan a la huella y nos vemos el domingo en el Relicario de Morelia.